La palabra dice que Él multiplica las fuerzas de los que no tienen fuerzas, de los que no tienen ninguna fuerza. Hoy Dios va a multiplicar tus fuerzas, va a multiplicar tus fuerzas anímicas. Voy a orar para que aumente tu fuerza física también. Va a aumentar tus fuerzas del alma, o sea, anímicas, emocionales. Hay gente que está con todas las pilas en lo físico, pero emocionalmente está limitada y dice no doy más. A veces una seguidilla de problemas o de conflictos te dejan debilitado y sin fuerzas. Pero también Dios te va a dar fuerzas en el espíritu. Las fuerzas del alma se llaman gozo, paz, eso te mantienen fuerte. Cuando tenés paz y tenés gozo, tu alma está fuerte. La fuerza en el espíritu se llama poder sobrenatural. Es poder sobrenatural. Que Dios forme un combo ahí de autoridad contra el infierno, de poder sobrenatural. Es una investidura que viene del Espíritu Santo. Entonces, hoy Dios va a mostrarte cómo combinar el poder de Dios para lograr tener esa fortaleza interior extraordinaria. Efesios hace una declaración acerca de nosotros y dice, Una pequeña descripción de nuestra conversión, pero que muestra estos dos elementos poderosos de nuestra vida. Y los dos vienen del cielo, la palabra y el Espíritu operando. En Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Usted se convirtió porque alguien le predicó la palabra y usted entendió la palabra. Es la base donde nos paramos. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor trajo la palabra y el día que aceptaste al Señor recibiste un sello que dice, Diablo, no lo toques. Esto es propiedad de Dios. Diablo, no te atreves a tocar a estos hijos de Dios. Y le muestra a los ángeles también quién es usted. Le muestra al cielo quién es usted. Cuando usted vaya al cielo, no están en una cola y le van a hacer preguntas a ver si se hizo el hisopado por detrás del cielo. Cuando usted está ahí, usted va a tener un sello enorme, glorioso, brillante, que dice que usted es un hijo de Dios. Ahora, Dios combina y muestra en esta misma palabra. Creímos en la palabra y sellado por el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y la palabra de Dios también es Dios mismo. Es el mensaje de Dios. Cuando la Biblia habla de Cristo, dice que Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era, estaba con Dios y el Verbo era Dios, dice la palabra en el Evangelio de Juan. La palabra de Dios es Dios mismo soltándose como un mensaje en nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios mismo y Dios opera y cuando Él combina el poder de la palabra con la presencia del Espíritu Santo, usted puede multiplicar por cien lo que recibió hasta ahora y lo que vivió en Dios hasta ahora. Es más, yo quiero que cuando usted salga por esa puerta o por aquella puerta o cuando usted termine esta conexión, esté muchas veces más poderoso que lo que fue esta mañana cuando abrió sus ojos. ¿Lo quiere o no? ¿Le gustaría verlo? ¿Por qué operan juntos? Porque la palabra fue, la palabra escrita que Dios nos dejó es eterna. La Biblia dice que la palabra de Dios es tan sólida que es lo más sólido sobre lo cual nos podemos parar. Pero es palabra, no, no, no. La palabra de Dios es eterna y es tan sólida que Dios dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Cuando Pedro, cuando Jesús venía caminando sobre el agua, ¿cómo podía caminar sobre el agua? Él venía caminando sobre una palabra. Pedro caminó sobre esa palabra. Pero ¿cómo puedo caminar sobre el agua? No, caminar sobre la palabra. No, yo prefiero pisar la tierra. La tierra pasará y el cielo pasará y se va a desmenuzar. Pero de la palabra de Dios, ni siquiera un acento va a quedar sin cumplirse. Y se mantiene en la eternidad. Lo que Dios dice sigue hablando, sigue operando y sigue ejerciendo autoridad todo el tiempo. La palabra queda porque tiene vida. ¿Saben? Cuando empezamos a entender el poder de la palabra en nosotros, nos damos cuenta cuán lejos podemos llegar. La palabra contiene en sí misma, la palabra de Dios, contiene todo el poder de Dios. No una parte, todo. Toda la potencia de Dios, Él la concentró en la palabra para nosotros. Por eso, Él declara que la palabra no viene vacía, no vuelve vacía a Dios. Entonces, dice, así como la lluvia y la nieve riegan la tierra y no vuelve hasta que no la hace germinar, así mi palabra no volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Entonces, la palabra es soltada, pero está equipada con poder para hacer lo que Él quiere. Entonces, cuando hay cristianos que empiezan a entender revelación de la palabra, entonces descubrimos que empezamos a creer cosas mayores que las que creíamos y empezamos a ver cosas mayores que las que veíamos. Cuando empezamos a operar en la palabra, somos investidos de poder. Cuando operamos en la palabra, dice la Biblia que nuestra fe crece porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en escena en la vida del cristiano, un cristiano lleno de la palabra que tiene una relación cercana con el Espíritu Santo, se vuelven una bomba incontrolable para el infierno. ¿Por qué? Yo tengo la palabra, pero la palabra que Dios me dio llegó a mí porque el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios a escribir lo que hoy es el canon de las Escrituras. Los 66 libros que están en la Biblia, que tienen todo el contenido eterno de la palabra de Dios, fue escrita de una manera sobrenatural. Escuchen, hubo siglos desde que se comenzó hasta que se terminó para escribir lo que hoy tenemos en la mano como la Biblia. Las personas que las escribieron son totalmente diferentes unas de otras. Hubo reyes, pastores, soldados, personas que no tenían nada que ver unas con otras y sin embargo se escribió un libro perfecto, alineado de punta a punta, con una misma verdad que se va concatenando. En cada enseñanza, una línea perfecta. Eso es sobrenatural. Escrita en tantas épocas, en tantos lugares diferentes. Esa Biblia está escrita desde palacios, como David, desde la cárcel, desde celdas. Está escrita desde el campo. Fue sobrenatural. Pero ¿cómo se logró eso? Porque el autor es uno. Es el Espíritu Santo que fue revelando a ellos. Entonces, yo tengo la palabra escrita por el Espíritu Santo. La palabra escrita está a mi disposición. ¡Wow! Y tiene todo el poder de Dios, así que yo voy a agarrar mi Biblia y voy a poner una Biblia en esta puerta y una Biblia en la puerta de atrás de mi casa para que no entre nadie, ningún demonio. En vez de una ristra de ajo, voy a colgar una Biblia en la puerta para que los demonios no entren o para que los ladrones no pasen. El tema es que tenemos que entender que si usted pone una Biblia en su mesita de luz para que lo proteja, lo que usted está teniendo ahí es papel y tinta. El contenido es lo fuerte. Entonces, la palabra declarada tiene poder, pero la que realmente sacude los cimientos del universo es la palabra revelada. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a personas para escribir eso que yo tengo en mi Biblia. Pero cuando voy a leerla, es el Espíritu Santo el que toma de Cristo la enseñanza, la palabra que Él dictó para que esté ahí y me la hace entender. Entonces, la palabra escrita, yo la puedo estudiar porque es una enseñanza general de todo lo que Dios dejó para nosotros. Pero si el Espíritu Santo no trae revelación, entonces no voy a poder descubrir lo que Dios tiene. La palabra de Dios es eterna, pero como tiene vida, cuando yo la leo y Dios me revela una porción de la Escritura, se vuelve palabra rema. Rema significa palabra en griego. La palabra rema. Esa palabra es un entendimiento sobrenatural de esa porción que estoy leyendo. Es como decir, ahora entiendo por qué pasó. Y esa palabra es palabra para el ahora, para hoy. Es lo que Dios habló hoy en el cielo para mí. Yo no abro un libro para leer solamente lo que el Señor escribió o dictó hace 2.500 años o lo que Isaías escribió hace 2.600 años, sino que lo leo, me sirve, un tremendo libro histórico también, pero cuando salta una palabra para mí, lo que estoy recibiendo es lo que en este momento Dios está hablando desde el trono para mí. Es para mí, es para ahora, es para mi contexto. Alguno habla y le dice, ¿qué sabía Isaías de la pandemia esta que estamos viviendo? No, 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 pero el Espíritu Santo trae la voz del Padre ahora, la voz de Dios ahora para nosotros. Entonces, uno empieza a descubrir el contexto de la palabra. Fíjese cómo opera el Espíritu Santo con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo es quien quedó a cargo de el reino de Dios aquí, de la extensión del reino de Dios. Es el Señor de las mías. Jesús dijo, yo me voy, pero les envío otro Consolador, uno igual que yo. Y el Espíritu Santo está entre nosotros. Él hizo que la palabra esté en nuestras manos. Cuando usted y yo la leemos, el Espíritu Santo hace que venga revelación a nosotros. Dice, Él les enseñará todas las cosas. Pero no es que usted tiene que esperar a que el Espíritu Santo se pare y empiece a explicarle cosas nuevas, sino que Él actúa de muchas maneras. Pero la manera principal es que el Espíritu Santo te enseña todo a través de la palabra que Él dejó que esté ahí. Ahora, cuando usted recibe una revelación y descubre algo que aumenta su fe, la palabra poderosa para sanar a alguien, para traer las riquezas, para romper maldiciones o para echar fuera toda opresión o deshacer las estructuras del diablo, las fortalezas del infierno, cuando se me revela eso, yo lo creo. El Espíritu Santo trajo fe, activó la fe de Cristo en mí y entonces la declaro y empiezo a actuar en consecuencia y empiezo a declarar la palabra y ahora toda enfermedad se va de mi casa porque acabo de entender, porque acabo de entender que está ahí y declaro que toda enfermedad se va de mi casa. ¿Y sabe quién opera ahí? De nuevo aparece el Espíritu Santo porque Él es el que ejerce autoridad, Él es el que ejerce el poder, el brazo poderoso de Dios operando en la tierra es el Espíritu Santo. Así que usted tiene una Biblia que el Espíritu Santo inspiró a hombres para que usted tenga el texto ahí. Cuando usted la lee, el Espíritu Santo le revela a usted qué significa eso y qué poder hay de Dios ahí para usted y cuando usted lo cree y lo declara, ¿quién ejerce y lo saca corriendo al diablo? Él mismo, el Espíritu Santo. ¿Saben? Necesitamos entender que en la medida en que nos fortalecemos en la relación con el Espíritu Santo y en el conocimiento revelado de la palabra nos volvemos poderosos. Cuando eso está desequilibrado no podemos vivir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué sería desequilibrado? Y yo conozco personas que dice, a mí el Espíritu Santo no me interesa mucho porque es un poco desprolijo y porque los demonios se manifiestan y la gente se alborota cuando alguien se sana y yo prefiero la palabra y estudio la palabra y leo la palabra y conozco la palabra. Pero si no le das lugar al Espíritu Santo la palabra sola te puede hacer daño porque si no te la revela el Señor vas a empezar a tener interpretaciones de acuerdo a tu propio corazón y la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. Y perverso. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que no le prestan atención al Espíritu Santo y solamente le interesa estudiar y meterse en la Biblia entonces de ahí salen errores, sectas, religiones falsas porque la gente empieza a fantasear su propio entendimiento de lo que está ahí. Necesitamos al Espíritu Santo revelando. ¿Me entiendes? No sé si me puedo... Ahora, hay otros que dicen ¡Ah, no! A mí me gusta el poder así que Espíritu Santo vení conmigo. Pero vos hiciste algún curso o alguien que te enseñe la palabra ¡No! Pero yo tengo al Espíritu Santo y le digo al demonio ese ¡Fuera y se va! ¡Gloria a Dios que hay poder! ¡Qué bueno que te muevas en lo sobrenatural! Pero lo que encuadra lo sobrenatural ¿qué hacemos? Es el Espíritu Santo. Es la palabra para operar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Si no tenemos una estructura de la palabra entonces nuestra relación con el Espíritu Santo se va a centrar en emociones. Se va a centrar en yo siento que tengo que ir para allá yo siento que Dios va a hacer tal cosa y entonces cometemos errores. La gente que quiere acercarse al Espíritu Santo pero no está fortaleciéndose en la palabra corre el riesgo de cometer errores serios. Necesitamos tener una fresca amistad con el Espíritu Santo y simultáneamente crecer y fortalecernos en la palabra conocerla entenderla es bueno que se participen en las escuelas escuelas de vida escuelas de liderazgo no pero yo no no quiero ser líder no quiero ser pastor no 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 yo quiero caminar con Dios estudie la palabra porque tal vez en tu consultorio o en tu oficina o en el taller o donde estés vas a tener que ejercer el plan de Dios sobre el lugar te va a servir todo lo que te prepares todo lo que hagas es necesario entonces Dios está por hacer algo muy fuerte en este tiempo y está por moverse como nunca antes se movió el Señor me decía que ese versículo que tantas veces lo declaré lo voy a empezar a ver en estos meses después de la pandemia cosas que ojo no vio ni oído ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman cosas que ni nos imaginamos estamos por experimentar si me decía estén listos estén listos ¿qué significa eso? yo les animo a que ustedes hagan dos cosas Dios nos ha estado guiando en estas semanas a tener un acercamiento especial a mantener el fuego encendido de nuestra relación con Él declaramos que el fuego del altar no se apagará entendimos que encender el fuego de nuestra relación con Dios es tener amistad con Él amistad con el Espíritu Santo y desarrollar una amistad tan íntima que después Dios va a empezar a revelarnos sus cosas sus sueños sus secretos y vamos a tener un vínculo de confianza extraordinario y mientras hacemos eso formalizamos el acercarnos y pegarnos a la palabra de Dios cada mañana un devocionario chapuzón en la palabra pero no diciendo bueno voy a leer acá de acá hasta acá y en aquel día entonces este engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob y Jacob bla 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 listo ya lo hice si no es Dios yo quiero saber lo que hoy me vas a hablar Espíritu Santo yo tengo amistad contigo y he sentido como me amas como me hablas como me enseñas pero la mañana ahora yo te pido Espíritu Santo hablame por tu palabra eterna cada mañana cada día ni un solo día sin encontrarme un ratito con la palabra que es mejor devocionales que vengan con algo escrito o agarrar solo la Biblia y usted se va a dar cuenta cuál edifica más hay personas que llegan reciben un devocional pero no lo lea solo y diga ay que lindo es pare un momento deje el mate un segundo ahí mire el escrito que tiene y diga Espíritu Santo que me estás diciendo a mí que tengo que hacer yo con esto la palabra no solo tiene que ser leída sino entendida pero sobre todo obedecida Señor hoy me vas a hablar algo nuevo y estoy dispuesto a hacer los cambios que tenga que hacer enseñame mostrame y quiero decirle que usted se va a sorprender la rapidez se va a sorprender de la rapidez con que el Espíritu Santo le va a contestar a usted el Señor me hablaba ayer en algún momento de oración me decían muchos de ellos me están pidiendo preguntando y hasta reclamando cosas que yo ya se las mostré pero no tienen tiempo para entenderlas para buscarlas el Señor te quiere dar muchas respuestas ahora que sucede cuando usted empieza a trabajar en la palabra anótese en las escuelas de líderes bueno ahora estamos terminando el año seguramente habrá una de verano prepárese fórmese haga su devocional cada mañana y además fórmese establemente una sugerencia agarre un libro de la Biblia y llévelo de a poquito cualquiera primera carta de Juan o uno de los evangelios y empiece y lea un pedacito órelo medítelo y empiece a notar se va a sorprender como el Espíritu Santo va a correr a sentarse al lado suyo para empezar a ministrarle y a enseñarle y que va a pasar va a empezar a producir un círculo virtuoso de crecimiento porque usted está con el Espíritu Santo y le viene la palabra y entonces eso aumenta el nivel de su fe la fe viene por el oír la palabra rema de Dios y su fe crece y cuando su fe crece el Espíritu Santo le dice con esa fe yo te puedo guiar a esto esto y esto y lo guía a ministerio lo guía a hacer negocio lo guía a resolver un conflicto y usted está descubriendo que empieza a tomar territorios que antes no los tenía y empieza a tomar victorias en cosas que eran su lucha y esa lucha que parecía una pulseada que nunca terminaba porque su fe está creciendo y cuando usted cree y empieza a vivir de acuerdo a lo que cree la fe sin obras es muerta usted empieza a ser de acuerdo a lo que cree el mismo Espíritu Santo con quien usted está desarrollando amistad va a empezar a ejercer esas promesas que Dios le dio el Señor me decía hay personas que tienen la fe tremenda pero no reciben las promesas porque no las han conocido y hay otros que conocen la lista completa de promesas del cielo pero por no tener amistad con el Espíritu Santo no pueden recibir la fe no pueden declarar ni pueden permitir que el obre para que usted reciba eso saben estos son tiempos extraordinarios para aquellos que los entienden cosas gigantescas vienen que van a transformar este mundo van a transformar pero van a transformar tu vida personalmente todo en tu vida va a cambiar tu relación familiar tu economía tu ministerio tu llamado todo va a cambiar hay cristianos que están haciendo el servicio a Dios o el llamado a Dios así medio como Señor soy capaz de sacrificarme y voy a sufrir lo que tenga que hacer por hacer el ministerio dijo lo que pasa es que te quería mostrar algunas cosas que quería que vos hagas que te van a gustar mucho pero no la estás haciendo no me estás oyendo saben Dios preparó un tiempo donde nos va a fortalecer tanto tanto en la palabra y en la relación con Él que usted se va a desconocer a sí mismo de tanto Dios rodeándolo a usted el año 2021 viene con brillo de gloria yo miro al año al año que está viniendo y veo como la gente lo ve venir como un año oscuro bueno yo quiero decirle que viene cargado de gloria y lo vamos a poder capturar y lo vamos a vivir y lo vamos a vivir en plenitud pero el secreto el secreto no es el entusiasmo el secreto no es simplemente wow yo creo y ahí estoy listo no, no, no yo voy a vivir lo que viene en gloria porque el Espíritu Santo me va a revelar la palabra me va a hacer entender me va a fortalecer yo me voy a acercar a la palabra ¿cómo? devocional ya le dije ¿cómo? estudiando formalmente si puede en alguna de las escuelas ¿cómo más? cuando va un discipulado vaya tratando de ver qué es lo que Dios le va a enseñar y le va a mostrar si usted quiere enseñanzas más doctrinales los días miércoles tenemos los dos cultos de líderes uno a la siesta y uno a la tardecita y ahí el mensaje tiene contenido profundo de la palabra entonces fórmese en el discipulado fórmese en estas enseñanzas fórmese en la palabra en el devocional de cada día Dios le va a guiar y si usted simultáneamente va desarrollando esa amistad de todos los días Señor hoy es domingo quiero mi amistad contigo quiero acercarme quiero tener mi vínculo con vos cuando veníamos en el auto digo Señor buen día qué día tremendo tenemos hoy ¿qué? me dice mi esposa no, no estoy hablando con el Espíritu Santo lo estoy saludando y ya lo hemos tomado muchas veces con mi esposa como una marca decir hoy lo queremos caminar en amistad con vos pero el Espíritu Santo necesita esa estructura en nosotros para poder darnos todo lo que Él tiene prepárese porque la palabra va a trabajar adentro suyo para hacer lo que la palabra dice que usted va a hacer y lo que usted va a hacer parece que repetí dos veces lo mismo no, no, no en la primera hablo de ser en la segunda hablo de hacer la palabra va a trabajar en usted para que usted sea lo que Dios dice que usted tiene que ser lo que Dios vio que usted puede alcanzar a ser y la palabra va a trabajar en usted para que su trabajo no sea infructuoso sino para que lo que usted haga se active y prospere a Josué ya le dijo si caminas de acuerdo a la palabra entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien 2021 un año que viene envuelto en gloria pero nosotros tenemos que tener conocer las promesas de Dios la palabra de Dios el contenido profundo de Dios revelado por nuestra amistad con el Espíritu Santo 2021 será un año de amistad con el Espíritu Santo pero también será el año del Espíritu de revelación y entendimiento de las grandes cosas de Dios Dios te va a mostrar los planes que tiene con vos con tus hijos con tu familia con tu casa Señor mostrame todo tirame el libro completo Dios se reserva porque Él ve de acuerdo a nuestro crecimiento madurez nivel de rendición cuanto nos va a dar yo no sé cómo opera el Señor con alguno si alguno le muestra el viaje completo a dónde va pero el Señor me habló y me dijo te voy a mostrar por partes para que no intentes cortar camino sino que vayas en el centro perfecto de mi voluntad hay veces que la palabra me muestra cosas y eso me hace entender lo que Dios quiere de mí le digo Señor por dónde voy acá hasta la esquina de aquí para acá y de acá para allá para ir por el camino donde Él ya preparó las bendiciones saben yo quiero orar para que en este momento venga espíritu de revelación de la palabra y hambre por la palabra siempre hablamos del hambre por el espíritu y por la presencia de Dios pero yo declaro que hoy también se despierta el hambre por conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios dijo de mí y qué es lo que Dios dice hoy para mí para mi casa y para mi gente estarías dispuesto a empezar a vivir un tiempo donde Dios te hable todos los días algo nuevo que Dios te enseñe todos los días nuevas cosas y que eso fortalezca tu amistad con el espíritu santo y tengas una cercanía tan fuerte con él yo te invito a que te pongas de pie vamos a orar señor tal vez mi altar está lleno de fuego y de amor a ti de mimos de todas clases y Dios dice necesito que entiendas hay gente que vive en el fuego de lo sobrenatural pero Dios dice quiero traerte también espíritu de revelación y de entendimiento para que conozcas cuáles son las cosas que yo les he preparado Dios quiere que conozcas tus derechos Dios quiere que conozcas tu autoridad Dios quiere que conozcas las promesas que él ya te entregó Dios quiere que se te revele cuál es tu herencia para vos para tus hijos y los hijos de tus hijos Dios quiere que se te revele quién es él y quién sos vos delante de él aleluya el mundo sigue intentando el sistema sigue intentando y el nuestro enemigo el enemigo de nuestras almas sigue intentando menospreciar y menoscabar lo que Dios hizo pero cuando el Espíritu Santo te trae la palabra cuando tu amigo te enseña la palabra que él mismo activó empezás a oír al Padre y el trono del cielo se convierte en tu realidad cotidiana no es un lugar desconocido tu fe comienza a tomar estatura sin que te des cuenta cómo está creciendo te vas a sorprender de los niveles que vas a encontrar de crecimiento en todas las áreas porque la palabra te fue llevando aleluya este es tu tiempo alguien debe decirle al Señor y hacer un pacto de que vamos a buscar no sólo como le hemos prometido cientos de veces una fresca amistad con el Espíritu Santo sino que vamos a acercarnos a Él por medio de la palabra aleluya cierre sus ojitos un momento si alguien estaba descuidando su relación y su amistad con el Espíritu Santo dígale perdóname yo te voy a buscar yo me voy a mover contigo mientras usted le dice que quiere esa amistad con Él y le pide perdón si no estaba teniendo esa relación que usted creía que la podía tener si usted estaba descuidando y tal vez ni le dirigías la palabra en tres o cuatro días pedile perdón pero el Señor me muestra que mientras estás haciendo esa oración y esa declaración el Espíritu Santo te envuelve y la atmósfera acá está cambiando y la atmósfera en tu casa también está cambiando ahí está ahí está ahí está Dios está llenando a todos los oyentes de la radio hay más de 1200 conexiones en cada uno de esos lugares el poder de Dios te está llenando ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está aquellos que están oyendo por la radio o que están viendo esto como un video el Espíritu Santo dice aquí estoy para estar en amistad para eso vine por eso no estoy sentado allá en mi trono estoy aquí contigo dígale que usted va a mantener una amistad con Él y que la va a buscar y la va a cultivar cada día y aquellos que nunca se conectaron firmemente con la palabra pídale perdón al Señor y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad todo esto se está llenando todo esto se está llenando de su presencia búsquelo 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 aquellos que no se pegaban a la palabra díganle en este momento Señor desde hoy voy a acercarme a la revelación de tu palabra y a tu poder que está allí voy a tener mi devocional cada mañana cada vez que escucho una predicación voy a abrir mi corazón a ver Señor hablame ahí en un discipulado Señor quiero que me hables algunos tienen que tomar decisiones y decir en cuanto arranque de nuevo una escuela de vida voy a entrar o voy a completar los niveles que me faltan quiero crecer en la palabra quiero crecer la palabra tiene vida es viva es eficaz es poderosa al diablo le aterra que sepas la palabra y que la conozcas eres más fácil de atacar eres más vulnerable cuando no conoces profundamente la palabra y Dios dice te quiero hacer fuerte te quiero hacer fuerte aleluya si alguien no estaba muy pegado a la palabra y solamente la oía el fin de semana pídale perdón a Dios y dígale Señor llename de tu palabra quiero ser fortalecido en ella ahí está ahí está ahí está yo le invito a que ustedes vamos a hacer una especie de acto profético antes que yo ore por usted yo le invito que usted levante una mano al cielo una mano al cielo una de las dos y diga Espíritu Santo quiero amistad contigo Espíritu Santo yo levanto esta mano para declarar que quiero amistad contigo y sin bajar esa mano levante la otra diciendo Jesús quiero tu palabra en mí Padre quiero oír lo que me estás diciendo quiero acercarme a tu palabra desde ahora desde ahora desde ahora el Espíritu y la palabra operando juntos van a multiplicarte exponencialmente el poder la fe las conquistas los logros a partir de ahora ahí está en este momento están creciendo como gigantes están creciendo como gigantes Dios está corriendo los límites Dios está levantando un techo mucho más alto que el que habías visto y Él dice si seguimos así voy a hacer volar ese techo para que no tengas límite en tu crecimiento en todas las cosas hay personas que se habían acostumbrado a su límite con mis hijos puedo hasta acá o con la economía puedo hasta acá o con mi relación con Dios este es mi límite hasta aquí llegué y Dios dice vas a oírme por la palabra y te voy a revelar dice el Espíritu Santo que no hay nada que te pueda poner limitaciones y que las derrotas que tuviste tantas veces seguidas no significan que tenés que aceptarlas no significan que tenés que resignarte a ellas sino que voy a darte nuevos tiempos de victoria ahora ahí está ahí en tu casa recibilo tal vez el que está cerca tuyo no entienda que significa cada mano levantada pero Dios está haciendo su obra ahí aquellos que están en el patio también reciban ahí en el patio la presencia de Dios se extiende hasta ahí se extiende hasta ahí Dios te está visitando en ese lugar ustedes no están viendo pero si están recibiendo acá en la casa lo que Dios está soltando reciban 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 en este momento Dios está ministrando ahí está 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 hay muchos más que están queriendo recibir ese río doble de Dios el río del hambre por la palabra y hambre por el espíritu la revelación de la palabra y el entendimiento de la amistad con el espíritu santo el espíritu santo te trae la palabra luego te la revela y luego trae el poder para cumplir aquello que está escrito Dios dice vas a empezar a verme actuar vas a empezar a verme abrir camino este es el tiempo en que la victoria de la cruz la voy a ejecutar en todas las áreas de tu vida este es el tiempo en que la victoria de la cruz la voy a manifestar en tu vida en el nombre de Jesús ahí está 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 la victoria de la cruz la palabra guiada por el espíritu santo te va a sacar de esa angustia de esa sensación de debilidad de esa sensación de inseguridad de esos temores al futuro ahí está ahí está ahí está ahí está el fuego de Dios se está envolviendo a cada uno doy la bienvenida a todos los nuevos que se conectaron declaro que el río de Dios entra a tu casa entra a tu casa entra a tu casa entra a tu casa ahora Dios te abraza donde estás y Él dice hijo no tendrás que correr atrás de tus emociones yo te sostengo la palabra te potencia la palabra te sostiene y el espíritu te potencia la palabra se te para y te mantiene sólido y el espíritu santo abre camino delante vas pisando firmemente las promesas de Dios y el espíritu va derribando gigantes delante tuyo porque lo estás creyendo lo estás entendiendo aleluya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está padre yo declaro ahora número uno un derramamiento de un espíritu de una unción de hambre por la palabra un derramamiento y una unción de revelación de esa palabra viene 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 prepárese porque Dios le va a poner ganas muchas ganas en el nombre de Jesús fuego 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 yo reprendo ahora todo espíritu de apatía a la palabra todo espíritu de indiferencia a las promesas del cielo y declaro ríos de libertad ríos de libertad ríos de libertad y ahora declaro en el nombre de Jesús que viene un río de comunión y amistad con el espíritu santo el señor está combinando está haciendo una mezcla perfecta dentro tuyo la potencia del poder de Dios en la palabra con la potencia de la amistad y la revelación del espíritu santo el ejecutor de todo lo que la palabra dice en el nombre de Jesús se vuelve una combinación explosiva nadie te puede parar cuando entendiste la palabra y cuando estás con el espíritu santo señor declaro este fuego doble 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 está cayendo es un derramamiento es un derramamiento ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está fuego 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 ahí está fuego 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 más 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 Dios dice voy a empezar a abrir las puertas voy a empezar a operar Dios ahora le da potencia a la palabra en ti tus oraciones estarán cargadas de textos bíblicos que serán misiles contra el infierno ahí está reciba 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 Dios está trayendo hambre por la palabra a tu vida a tu casa ahora 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 promesas del cielo se cumplen la palabra se activa y toma vida no te dejaré ni te desampararé no se dormirá ni se adormecerá el que cuida Israel nadie te podrá arrebatar de mis manos porque te tengo tallado en mi mano para que no caigas de ahí el Señor dice en su palabra yo soy quien va delante de ti te rodeo todo alrededor para que nadie te pueda tocar Dios te revela quien eres y declaro en el nombre de Jesús que aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Él es Dios mío para siempre yo declaro ahora en el nombre de Jesucristo que en Dios haremos proeza dice la escritura yo declaro con mi Dios asaltaré muros con mi Dios tomaré ciudades Aleluya la palabra declara yo te he dado el poder para hacer las riquezas Dios dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés como estuve con Josué ahora voy a estar contigo Dios te dice todo lo que pidas al Padre yo te lo voy a dar no temas manada pequeña porque a mi Padre le dio placer entregarles el reino oro para que tengan revelación de cuál es la esperanza a la que fuiste y llamados cuáles son las la gloria de las riquezas de tu herencia las riquezas de la gloria de tu herencia con todos los hijos de Dios y para que conozcas cuál es la super eminente grandeza del poder de Dios que opera entre nosotros ahí está ahí está ahí está ahí está Señor abrázanos Espíritu Santo y enciende el entendimiento de tu palabra el hambre por tu palabra yo declaro en el nombre de Jesucristo que entramos hoy a una dimensión nueva entramos hoy a una dimensión en la que nos volvemos realmente invulnerables al ataque del infierno en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te lleva a estaturas nuevas de madurez cada vez menos esclavitud y cada vez más de la gloria de Él en el nombre de Jesús de Nazaret diga conmigo Espíritu Santo yo fortalezco mi vida con tu palabra desde hoy la voy a amar la voy a buscar la voy a estudiar la voy a creer la voy a obedecer y desde hoy buscaré tu amistad más que nunca y yo sé que los tiempos que vienen serán maravillosos para ver tu gloria lo declaro en el nombre de Jesús amén amén y amén la voy a amar Gracias por ver el video